Oigan, tenemos nuevo video de ventas. Aquí va. Todas las organizaciones del mundo tienen problemas de comunicación. Es inevitable. De un lado está un grupo de personas que llevan meses trabajando en un proyecto y del otro lado está un público que no tiene el tiempo, la paciencia o el interés por entender la idea. Lo cual es bastante grave porque ese malentendido se traduce en demoras, reprocesos, falta de coordinación y en general costos adicionales. Y la idea en cuestión puede ser cualquier cosa, no hace diferencia. El hecho es que si la gente que está en la mesa pudiera comunicar las razones de lo que están proponiendo, entonces su público, llámese empleados, inversionistas, ciudadanía, comunidades, clientes, lo que sea, ese público se comportaría distinto. Nosotros hacemos videos explicativos para resolver el problema. Ustedes se sientan a contarnos la historia completa y nosotros nos encargamos de producir una pieza de comunicación que los ayude a explicarse ante sus grupos de interés. Nuestra responsabilidad es entender el tema y diseñar una explicación sintética, clara y entretenida. Eso incluye escribir el guión, planear las imágenes, dibujar, animar, grabar la locución, editar, exportar, todo. Lo único que tienen que hacer es reunirse con nosotros un par de veces. Explicamos lo que sea, sin importar la complejidad de los tecnicismos. No es que seamos expertos, por supuesto, sino que nos gusta el reto de entender y exponer información. Por ejemplo, hemos trabajado en proyectos sobre economía, medicina, investigación científica, derecho, energía, construcción, tráfico, mecánica, o sea, muchas cosas. Para producir esos videos mezclamos varias técnicas, dependiendo de lo que nos ayude más a comunicar la idea. A veces la mano dibuja, a veces hacemos stop motion, a veces hacemos animaciones digitales, a veces grabamos objetos reales. El punto es que podemos hacer un video que no solo explica con claridad, sino que además comunica con gracia. Entonces, la próxima vez que un problema de comunicación le esté costando tiempo y dinero, ¿por qué no hacer un video explicativo? Gracias. 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 Gracias.